Mientras yo te buscaba, tú me rías con tus palabras Me decías que te olvidara, que no era el hombre de tu vida Ay, me rompías el alma, mientras yo soñaba quererte Y hoy que vuelves enamorada, solo puedo desearte suerte Pero lo lamento, no siento por ti lo de antes Tu canto con tanta ilusión y con el activante Tu Dios te invita que consigas a alguien que te quiera Porque yo no puedo amarte, no valeré la pena Y vete acá, ya no me importa a mí tu soledad Y cuando pensas, si me ha dicho mal Y puedes irte, puedes irte ya Y vete acá, ya no me importa si te va a poder Todo este tiempo que ya te ha perdido, debo decirte Seguro ya se te olvidó, todo este tiempo que perdí Todo lo que sea que me indigué, a que te fijaras en mí Y vete acá, ya no me importa si te va a poder Todo este tiempo que ya te ha perdido, debo decirte Y te invita y te quiero ver Ya no me importa Y vete acá